Fue capaz de paralizar a México. Donovan Carrillo estremeció la piel de la gente cuando salió a hacer su rutina en los Juegos Olímpicos de invierno. Sus movimientos, su sonrisa, su cadena girando hasta quedar en su rostro, su tesón y fortaleza, su manera de luchar por algo que siempre ha querido, llevaron a convertir en realidad el sueño. Como alguien de un país con clima tropical y templado pudo llegar hasta ahí, Donovan Carrillo lo logró tras mucho batallar. Su gran actuación en el programa corto le hizo ser un histórico para México cuando se clasificó a la segunda ronda para el programa largo, es decir, se metió entre los mejores 24 patinadores del mundo. México completo se rindió ante él. Atrás quedaron las filas, las fobias y los prejuicios. Solo quedó en el ambiente un enorme orgullo por verlo patinar. Donovan Carrillo quiso probar el patinaje por seguir a una chica que le llamaba la atención cuando de pronto se sintió dentro de un templo de hielo. A los 14 años lo mandaron desde Guadalajara a León para entrenar con Gregorio Núñez, sin el apoyo de ninguna institución ni del gobierno, hasta forjarse a sí mismo. Desde Ricardo Olavarrieta en Albertville en 1992 no había un mexicano en patinaje artístico y Donovan con música de Carlos Santana consiguió la proeza de pasar al programa largo. En la competencia final no hizo la actuación que esperaba, pero su hito ya era invaluable. Para ese momento, consiguiera medalla o no estaba dentro del corazón de los mexicanos. Su lugar 22 se saboreó como si hubiera subido al podio y se le aplaudió su constancia al poner la emotividad por delante como su sello. México jamás olvidará los días en que vio patinar a Donovan, el chico que entrenaba en pistas de hielo de plazas comerciales. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.